No te suscribas a este canal. Es solo para magos. Una baraja, un vaso de cristal y un rotulador permanente. Tengo aquí una baraja de póker. Quedamos en que conocías la baraja de póker. Esta era de mis padres. Fíjate que números más grandes. La baraja de póker normalita y corriente. Volvemos a mezclar. Cortamos. Ahora se trata de que yo he estado entrenándome para ver si puedo dominar los actos de los demás. Y que hagan lo que yo quiera. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues mucha gente cree en el destino. En que nuestras vidas están determinadas y va a pasar lo que tiene que pasar. Sin embargo, la mayoría de esas personas, antes de cruzar la calle, miran un lado y otro. antes de cruzar, no lo vayan a atropellar. O sea, que tanto como el destino... Eso del destino... Pues entonces, yo creo que voy a poder influir en ti. ¿Cómo voy a influir? Pues una cosa muy sencilla. Haciendo que cojas la carta que yo quiera. ¿Ah, sí? Vamos a ver si sale. Yo voy a coger una carta cualquiera. Ahí está. Y en el rotulador, en un borde de la carta, voy a escribir la carta que quiero que cojas. Vale. El haberlo escrito, además, es como si fuera una fórmula mágica que refuerza la magia. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí, pues, que son cartas totalmente distintas. Sí, sí. Como puedes ver. Cogemosla, giramos y quiero que saques una hacia ti. Una sola. Sí, una sola. Que la muevas un poquito hacia afuera. Esa. Así. ¿Seguro que quieres esa? Seguro. Bueno, pues entonces, esta carta la guardamos, la que has elegido aquí en el vaso. Vamos a ver. Date cuenta que podrías haber cogido cualquiera de ellas. Aquí están las de corazones, la jota de diamantes... Cualquiera podrías elegir, pero has ido a elegir una, una en concreto. ¿Crees que la has hecho al azar? Sí. ¿Que la has hecho libremente? Bueno, el caso es que tenía una en este lado y como que los ojos se me iban a... Se te iban hacia la otra. Sí. Bueno, vamos a ver. Retiramos las cartas. Vamos a ver... Mi predicción. Mi predicción es que ibas a coger el... El siete de picas. El siete de picas. Y has cogido... El siete de picas. Ay, José. Parece que voy avanzando. No, no, no. Eso es lo demás. Claro. Se empeña... Se empieza así por cosas pequeñitas. ¿Por qué? Y luego, pues bueno. Te puedes hacer el amo. Puedes controlar... ¿La mente? No, no, no. Al final... Puedes dirigir un país. ¡Ojalá! Sí. Otra cosa nos... Vamos un poco... Otra cosa nos vamos porque vamos. ¿Te ha gustado? Sí. Y... ¿Cómo lo sabía? Esto sí que no lo puedes saber. Eso... Y truco casi imposible. El principal problema que tiene este juego de magia es que debemos inutilizar una baraja. Yo he inutilizado pues una baraja vieja que ya estaba a punto de desechar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues escribir en todas las cartas la predicción. Todas las cartas tienen escrito en su borde derecho la predicción. Siete de picas. Esto lo escribiremos en todas las cartas menos en una carta indiferente y en la carta indiferente. A continuación, pondremos la carta de la predicción arriba de la baraja. Y la carta indiferente debajo. Esto es así para poder hacer una extensión y poder mostrar los números de la baraja. Una vez que hemos mostrado la baraja, no hay que insistir en que es una baraja normal, porque esto, si insistimos, mirad, es una baraja normal. Puede hacer sospechar al público que hay barajas trucadas. Y mejor mostrarlas indiferente. ¿Ves? Una baraja de póker. Recogemos. Y a continuación, hacemos una mezcla en la que conservaremos la carta de abajo y la carta de arriba. Puede ser, por ejemplo, una mezcla americana. Hemos conservado la carta de abajo y la carta de arriba. Podemos también hacer, después, un falso corte, como ya hemos explicado en mi anterior vídeo, 21 centavos. Conservamos, pues, una carta indiferente y la carta a forzar. A continuación decimos que vamos a hacer una predicción o que con nuestra mente vamos a forzar al espectador a que haga lo que quede. Queremos que cogemos una carta cualquiera, en realidad cogemos la carta que vamos a forzar y hacemos como que escribimos nuestra predicción. Una vez que lo hemos escrito, lo dejamos en un vaso, con un sombrero, con una caja. A mí me gusta un vaso de cristal porque está todo más a la pista. A continuación, hacemos una extensión y decimos a un espectador que coja una carta cualquiera por el medio. La carta que él quiera, naturalmente, como todas están escritas, esta la presta nuestra predicción. Y la echaremos en la caja, o si es en un vaso de cristal, lo haremos de tal forma que nuestro público no vea bien si la dejamos delante tras de esa carta. Y lo volvemos a dejar. Hacemos una pequeña pausa mostrando de nuevo la baraja si queremos, para ver que podrían haber emitido cualquier carta. Retiramos la baraja para que quede fuera del alcance del público y mostramos las dos cartas. En este momento, debo insistir en tres cosas muy importantes. Debéis prestar atención en no girar inacertidamente la baraja porque podréis hacer una extensión y que se vea la trampa. Segundo, por el mismo motivo, no debéis dejar la baraja en manos del espectador. El espectador nunca debe examinar la baraja. Y, tercero, no debéis nunca fijar a una persona por su aspecto externo. Hasta pronto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!